¿Qué tal? ¿Cómo estás mi estimísimo Micho el Mago? ¿Cómo te lo estás pasando mi amigo Mago? ¿Para cuándo voy a ser directo jugando juegos de terror? Quiero jugar el FNAF 2, Five Nights at Freddy's 2 Pero no sé Pero no sé la verdad Porque principal... Ok, es que le doy otra que te... Vamos a entrar a una mina en breves instancias, estoy casi seguro Vamos a entrar a una mina en breves instancias Efectivamente Ok, esto es peligroso Vamos a bajar aquí Micho el Mago, gracias por darle like directo a mi estimulación Micho Ok, Creper ¿Cómo estás mi estimísimo José? ¿Cómo te lo estás pasando? Ok, ese Creper está ahí Otro Creper, ok, interesante José Sarco, gracias por seguir a la página del Chacro Esto está... Este... Cardíaco para mi, jóvenes Santo Cristo Esto es peligrosísimo Abojar una mina Listo Te recomiendo mejor el FNAF 4 ¿El 4? ¿De qué trata el 4? Es el de cuando estar en una casa Teresa, ¿cómo estás mi estimísima Teresa? ¿Cómo te lo estás pasando? Muchas gracias por darle like directo Listo Listo Ok, interesante Vamos a iluminar aquí Vamos a iluminar acá Rapidísimo Iluminar, indispensable Iluminar así a este lado También es indispensable Ilumina, ilumina 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 Listo Ok, más o menos tenemos todo esto iluminado No puede aparecer nada más ¡Sorto, Kevin! ¿Cómo estás mi estimísimo Kevin? ¿Cómo te lo estás pasando? Por cierto, jóvenes Sigan a la página Si es que les está gustando el contenido ¡Ay! Una arañita atorada Pobrecita Se llamaba Ok, aquí mismo tenemos Vemos hacia los lados No viene ningún Creeper No Aquí mismo tenemos hierro ¿Solo uno de hierro? ¿Neta? ¿Me lo prometes? ¿Me lo juras? Júramelo, júramelo Sí, me lo juro Efectivamente me lo juro Y vamos también a agarrar esto de Esto de carbón Tenemos una armadura de diamante Es más o menos lo que me Me pone un poquito seguro Tener una armadura de diamante A veces con protección Pero vamos a necesitar Tenemos madera, sí Agarramos esta madera La hacemos aquí Pam, pam Agarramos el carbón Que acabamos de obtener Pum, 16 antorchas más Tenemos 16 antorchas más En el que está una casa Y tú eres el protagonista Mejor dicho Evan Afton Y en ese juego Tienes que escuchar Ah, ok Interesante ¿Puedo subir? No puedo subir Ok Ya agarramos del otro lado Y por este lado no hay nada Efectivamente Misión de ahora La misión de ahora Es obtener hierro Y minerales Más que nada Hierro y minerales Yanni Rojas Gracias por seguir a la página Por darle like al directo Yanji Rojas A fuerzas Hierro Escuché esqueletos No sé Tengo mucho miedo De bajar a las minas Estoy muy nervioso Por bajar a las minas Me pone muy nervioso Bajar a las minas Ahorita que estoy en Minecraft Extremo Llevamos un buen avance No me gustaría perder Por una mina Y aparte No sé si es de noche No sé muchas cosas ¿Sabes? O sea Como que sí Me pone un poquito extraño Viajar a las minas Vamos a ver si es de noche ¿Cómo comprobamos Si es de noche afuera? Así Ok No es de noche Y por acá Sabemos que no hay nada Así que taparlo Sería lo más correcto Para no perdernos Álvarez López ¿Cómo estás mi estimísimo Álvarez López? ¿Cómo te lo estás pasando el día de hoy? Espero que te lo estés pasando Súper bien Súper cool Súper espectacular Yo digo que taparla así Es más que suficiente Ok Es para acá Y mira Por aquí había Por aquí hay un Ok Ya hay más hierro allá Abajo se ve un poquito peligroso Iluminamos con las dos antorches Que nos quedan Y corremos Uff Creeper Corre 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 No nos interesa el Creeper No nos interesa el Creeper El Creeper No es de nuestra incumbencia Y de hecho vamos a hacer algo Muy interesante ¿Qué es? A ver Aquí Esto Lo podemos omitir ¿Sabes? Esto se puede omitir Completamente ¿Es dormir ahora? No Este El reloj te serviría Sí me serviría un reloj Ahorita Pero Para mi desgracia No hay reloj Vamos a llevarnos esto ¿Para qué tienes dos pads de hierro Casi gastadas? Este Porque Soy tonto Y olvidé que tenía una Y me hice otra No sé Te digo No busques No busques lógica aquí Este Se me olvidó que tenía una Y hice otra Y la usé Y después me di cuenta Que efectivamente Sí tenía Sí tenía La otra Y dije Bueno Pues ya ni modo Ya tengo dos Ok Entonces ¿Por dónde me regreso? Ah ¿Por qué? Dulce Zavala Gracias por dar like Directo Me estimulísima Dulce Espero que te la estés pasando Súper bien Súper cool Súper espectacular O sea que es de aquí Hacia acá Nada más Efectivamente Y de aquí tiene que haber una subida Que será esta Ok listo Esta es la subida ¿Cuántos necesitas de hierro bro? Este Suficiente para hacer un broom Que son nueve por tres Nueve por tres ¿Cuánto es? Veintiséis Veintiséis Veintisiete Veintisiete Más cuatro Ve treinta y uno Treinta y uno de hierro ¿Cuánto de hierro obtuvimos? Tres Ok Nuestra primera bajada a la mina Nos dio tres de hierro Y aparte vamos a tener que ocupar ¿Dónde está? Aquí está Y aparte vamos a ocupar más hierro Para subir este señor de nivel Necesitamos como otro Más hierro pues Necesitamos más hierro Uf Pi 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 Pero más que nada Estamos bajando la mina Para matar tiempo en lo que En lo que esto nos produce El verdadero hierro Por ejemplo aquí llevamos ya veintidós Excelente En lo que esto nos produce El verdadero hierro Nosotros vamos a la mina A conseguir un extra Nos vamos a dormir María Claudia ¿Cómo estás mi estimulísima María Claudia? Espero que te esté gustando mucho el directo Buenas tardes jóvenes Vengo a hablar con el señor Que sí comer Listo Pum Ya solo nos faltan Este veintinueve de hierro Con veintinueve de hierro Ya estamos más que servidos Ese hombre me va a dar una espada De preferencia Bueno Creo que me va a dar una espada de diamante Si no me equivoco Una bonita espada de diamante Así que joven ¿Cuál es la espada Que me viene a ofrecer usted El día de hoy? Irrompibilidad dos Y filo dos A solo catorce esmeraldas Muchas gracias Vamos por cuatro esmeralditas más Tres Cuatro Efectivamente Ya regresé pues ¿Cómo estás? Mi estimulísimo Antonio Trevillo Antonio Trevillo Gracias Ah dale like al directo Antonio Carlos Cuevas Gracias por seguir a la página De Chacro Mi estimulísimo Carlos Espero que te la estés pasando Súper bien Súper cruz Súper espectacular Y pum Espada de diamante Mi hermano Loca Laca y paderaza Laca y paderaza Mi espada de diamante Ahora Necesitamos que obtenga Filo cinco Me serviría Es cavar una línea recta Hacia abajo Y después Donde encuentras algún Lugar Hicieras unos túneles No 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 Una línea recta Hacia abajo Me disculpas Pero Top cinco cosas Que no debes hacer En minecraft Es cavar hacia abajo Top cinco cosas Que no debes hacer En minecraft Número Yo digo que es la tres Cavar hacia abajo La dos es Este Llevarte diamantes Al nether Necesitamos aquí Que este nos dé Filo cinco Es pegriloso Eficiencia uno No Filo cinco